Camina Camina como ay judas rec ac a na' ma' na' no haces na' lo tuyo fue huya na' ma' huya na' ma' huya na' ma' huya na' ma' ay huya y lo tuyo fue huya na' ma' huya muchacha gamina na' no haces na' la chamaca no ten na' lo tuyo fue huya na' ma' yo pa' eso la condena dicen por ahí que lo que al patio sube en loma pero date cuenta muchacha razona que tu haga huya eso a mi no me incomoda pero que camine no te haga jamona huy huyita na' ma' huyita na' ma' camina na' no haces na' la chamaca no ten na' lo tuyo fue huya na' ma' muchacha razona na' no haces na' la tremenda es cara lo tuyo fue huya na' ma' huya na' ma' camina huya na' ma' huya na' ma' y lo tuyo fue huya na' ma' tremenda es cara muchacha camina huya na' ma' 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 camina 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 pa' que te visite oye, indiscutiblemente Esta se llama Cubatón de Miami, hoy estoy bajo los poderes y es más rico en producción. Oye, grabando bajo el agua, pa' que te quede vivo. Camila. Oye, para llegar a mí, tienes que ganar 90 millas, mucho gusto en conocerte, esto es más récord, papo, papo.